¿Quieres resolver integrales racionales con polinomios grado 2 en su denominador? En este video, HAB te ayudará a resolver una integral completando el trinomio cuadrado perfecto. Acompáñenos. Hola, mi nombre es Marcos, te hablo de HAB. Bienvenido a otro video de integrales indefinidas. Resolveremos esta integral completando el trinomio cuadrado perfecto del ejercicio 102 de n'1, tomo 1, página 419. El planteamiento del ejercicio es el siguiente. La integral de la función 1 sobre x cuadrado más 2 de x más 5 en d de x. Vamos a hacerlo paso a paso para que lo comprendas. Además, hay que recordar que este cumple con el tipo de integrales que está en pantalla, que es en el numerador un polinomio de grado 1 o grado 0. Si es grado 1 sería ax más b, grado 0 es solo a. Y en el denominador un polinomio grado 2, ax cuadrado más bx más c en dx. Entonces, lo que siempre debemos preguntarnos, ¿es una integral directa? No lo es, porque ni le acompaña su diferencial exacto a la función del denominador. Y tampoco conocemos una función que derivando nos dé lo que tenemos en la integral. Entonces, vamos a aplicar si nos permite álgebra o los criterios de lineabilidad para reducir a integrales más sencillos. Pero vemos que en este caso, como es en el denominador, no podemos expandirle. Entonces, vamos a empezar con las metodologías. Una de las metodologías más prácticas y más sencillas que se puede ocupar para cuando tenemos funciones en el denominador un polinomio grado 2, es la sustitución al polinomio cuadrado perfecto. Lo que tenemos que tener en el denominador es un polinomio grado 2, pero solo de dos términos. El término cuadrático y el coeficiente independiente. Aquí tenemos 3. Entonces, para tener 2, lo que podemos hacer primero como sugerencia es completar el polinomio cuadrado perfecto, pero variando la constante, sin tocar los otros coeficientes que son en términos de x. Entonces, si hacemos esto, tuviéramos que completar a trinomio cuadrado perfecto este x cuadrado más 2x más 5, variando la constante. O en otra manera de verlo de mejor forma para resolver sería, con los términos que dependen de x, con ellos completar el trinomio cuadrado perfecto, variando la constante. Entre estos dos, ¿cuál nos faltaría para que sea un trinomio cuadrado perfecto? El más 1. Pero para que nos altere, le quitamos el menos 1 y el más 5 que tenemos originalmente. Entre estos tres, tenemos el trinomio cuadrado perfecto con la forma x más 1 al cuadrado, y del resto nos queda un más 4. Listo. Sustituimos en la integral. Y nos quedaría de x más 1 al cuadrado más 4 en d de x. Listo. Esa es la primera parte. Lo segundo. El término que está entre paréntesis, para una facilidad de manejo vamos a hacer una sustitución por otra variable, para hacerle más sencillo el ejercicio. Entonces tenemos, si x más 1 es igual a una variable u, y esta va a ser nuestra primera sustitución, entonces diferenciando en ambos lados tenemos que d de x es igual a un d de u. Reemplazamos y tenemos, en el denominador d de x es igual a d de u, y en el denominador x más 1 es una u al cuadrado más 4. Listo. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? El término que le acompaña a la función cuadrada, o a la variable cuadrada, debe ser 1. En este caso el que le acompaña es más 4, debemos ser 1. El signo no importa, si es que es positivo o negativo, según eso se aplicará la sustitución trigonométrica. Entonces por ser más 4, vamos a arreglarlo algebraicamente. Vamos a sacarle ese 4. ¿Cómo? Si sacamos factor común, tenemos que en esta parte tenemos u cuadrado sobre 4 más 1, y el de de u. Entonces sería, seguimos operando, y nos quedaría un cuarto de de u sobre, aquí podemos arreglar el u, y poner 2 al cuadrado más 1. ¿Sí o no? Que es lo mismo. Entonces con esto, está todo listo para hacer la sustitución trigonométrica. De esta manera, si reemplazamos un medio por una identidad adecuada, todo el denominador se convierte en una identidad trigonométrica que puede ser resuelta fácilmente. Esa es la base, o la idea de una sustitución trigonométrica. Arreglarle el término, de tal manera que a sustituir por una función trigonométrica, se resuelva fácilmente, y se convierte en una identidad. Entonces, ¿cuál sería la sustitución? Para nuestro caso, existen tres casos, puede ser la tangente, el seno, o la secante. En vista de que es positivo, el signo que le acompaña a la función que vamos a sustituir, en vista de que es positivo, y el otro es positivo, entonces, la sustitución sería, el, un medios, es igual a la tangente de fi. ¿En dónde? Vamos a llamar esto la sustitución 2. Para cambiarla, en términos de fi, debemos cambiar el operador, por ende, despejamos u, y luego calculamos su operador. Entonces, tenemos que, d de u, es 2 secante cuadrado de fi, d de fi. Reemplazamos, y nos quedaría, un cuarto que no habíamos tocado, integral, d de u, se convierte en 2 secante cuadrado de fi, d de fi, y el denominador tenemos, un medios, que es la tangente, cuadrado de fi, más 1, todo este terreno. Y vamos a ver, cómo se va resolviendo. Entonces, nosotros tenemos, que esto se simplifica, y sale dos constantes, y nos queda afuera, un medio, integral, de la secante cuadrada de fi, d de fi. El denominador, cumple la identidad, que es lo que, se siempre, la idea de hacer la sustitución trigonométrica, que el denominador, que era lo complicado, se convierte en algo simple de resolver. Entonces, la tangente cuadrada de fi, más 1, por identidad es, la secante cuadrada de fi, y estos dos, se, eliminan, y nos queda, que es, un medio, d de fi, o lo que es igual, un medio, operaciones opuestas, o queda fi, más c. Y eso sería, todo el proceso de integración. Nos faltaría dejar, en términos de la variable original, y si es posible, simplificar, a la mínima expresión, que nos quede, un término, más sencillo. Entonces, la función, en términos de fi, de la ecuación 2, sabemos que fi, es igual, despejando de esta función, ¿no? Esta función, fi despejando, es igual al, arco, tangente, de, u medios. Reemplazando, en nuestra integral, quedaría como, un medio, de fin, que sería, arco, tangente, de, u medios, más c. Ahora, regresamos, u, en términos de x. En la sustitución 1, tenemos que, x, más 1, es igual a u. Entonces, reemplazamos. Y la integral, nos quedaría, finalmente como, un medio, del, arco, tangente, de u, que es, x, más 1, sobre 2. y más c. Vamos a, recapitular, y considerar, los aspectos, más importantes, de este ejercicio, a manera de resumen. Tuvimos, la integral original, para la sustitución, trigonométrica, necesitamos, tener solamente, dos términos, y un polinomio, grado 2, en el denominador. Como tenemos, tres términos, nos encargamos, de convertir, en dos términos, completando el trinomio, cuadrado, perfecto, considerando, o variando, la constante. Entonces, esto se hizo, ¿no? Y hicimos el cambio, luego, hicimos, un cambio de variable, de x, más 1, por una nueva, para que sea, más fácil, manejar, la integral. Ahora, arreglamos, que el término, que le acompaña, al x, más 1, o en este caso, la u, u cuadrado, sea, igual a 1, para hacer la sustitución, trigonométrica. ¿Por qué? Porque la identidad, dice, tangente, cuadrado, de fi, más 1, no más 4, entonces, el más 4, le sacamos también. Y, finalmente, hicimos la sustitución, trigonométrica, una vez, arreglado el ejercicio, y vimos que con esto, se resolvió fácilmente. Volvimos a las variables originales, en el mismo orden, en que llegamos, al resultado, a la x, reemplazamos en términos de u, y la u, en términos de fi, y así mismo, volvimos hacia atrás, fi, en términos de u, y luego, y tuvimos el resultado, de la integral, en términos de u, y luego, en términos de x. Con estos criterios, te puedes dar cuenta, que es muy fácil resolver, todo tipo de estos ejercicios, y más complejo. Recuerda, ofrecemos clases, y tutorías, de esta, y otras materias. También, asesoramos, y desarrollamos, proyectos en automatización, y control, e impartimos, cursos profesionales. Suscríbete, y síguenos, en las redes, que están en pantalla, junto con nuestros contactos. Cuéntanos, qué tema, te gustaría, que ampliemos. Nos veremos, en los próximos videos.